hola qué tal amigos mi nombre es bryan y estamos de nuevo en un vídeo de observaciones diarias donde veremos algunos detalles y les recomendaré algunos consejos cuando manejen su motocicleta amigos vean ahí se alcanzó a ver una camioneta del lado derecho no me había percatado y pues esto es una avenida principal y van imagínense si hubiera girado porque iba hacia ese sentido que no es doble sentido es una avenida principal hubiera chocado no te pases carnal no te pases no te pases no puede ser por fin vamos a empezar con este vídeo amigos y te invito a suscribirte en caso de que no lo estés y a darle like a este vídeo y ahora tenemos este conductor que me encontré iba de camino a casa y vean eso que está ahí está bebiendo algo que es que será que será es una cerveza no se alcanza a ver bien en el vídeo pero era una cerveza espero que sea sin alcohol pero pues ya me ha tocado ver varios que están bebiendo en sus autos definitivamente bebidas con alcohol y no está nada bien y miren aquí tenemos dos camiones este coche rojito estaba aquí vean que se estaba saliendo de su carril creo que no vio al camión y pues ahí vean estaba muy pegado a lo mejor en el vídeo no se ve tanto pero está súper súper pegado y pues da ansiedad amigos da ansiedad y vamos a seguir nuestro camino ah miren recomendación siempre tengan mucho cuidado vean aquí no se alcanzan a ver las direccionales de este camión y se cambió hacia mi carril viven ese carril y tengan cuidado porque nos aventó la lámina sin importarle nada nosotros veníamos en una pequeña motito y pues si está medio peligroso por qué no pues estábamos aquí ya en la oscuridad y me ve el tiempo porque no empezar a cargar un poco ya que veníamos con nuestro amigo dibujos para siempre olvidemos del pasado bueno aquí seguíamos igual por esta zona de tianguis es un poquito curioso o sea no 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 sería lo adecuado estar pasando aquí que mucha gente pero teníamos que pasar forzosamente ahí entre lo que son los pasillos de lo que queda del tianguis que pues está súper oscuro está súper oscuro cuando pasen por este tipo de lugares si no son de la zona tengan un poco de cuidado porque algún de ellos resulta peligroso a un amigo cerca de tepito ya lo intentaron bajar de su moto entonces ahí tengan cuidado al andar en lugares que no conocen y que pues aunque haya gente no no importa mucho es en algunas ocasiones aquí puedes estar relativamente tranquilo estamos entre calles pasábamos lugares oscuros pasábamos pues lugares un poco más alumbrados como el de ahorita y vean lo que nos espera vean nada más esta moto es muy chaparra se atoró la moto y las llantas quedaron flotando tuvimos que levantarla ahí no se ve pero mi amigo dibujos se bajó de la moto para poder levantarla ya después pues avanzamos un poquito y aquí vean esa moto no se ve no se alcanza a ver por la oscuridad pero era un par de pues amigos medio extraños andaban con mona en mano y pues siempre anden a las vivas cuando vean algo así andaban en una 250 Z el copiloto venía moneando y amigos aquí va la recomendación del día de hoy pues vean aquí trae una camioneta atrás no se alcanza a ver bien pero quería rebasarlo estamos en una calle vean iba a una velocidad creo que está súper bien para las calles que no son principales y esta camioneta aferrada vean incluso como esquiva el agujero súper rápido se ve que lleva muchísima prisa tengan cuidado con este tipo de personas son las que ocasionan accidentes vean incluso o sea va demasiado 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 rápido nosotros vamos a una velocidad pues tranquila 30 kilómetros por hora no sé por qué hay gente con tanta prisa y aquí curiosamente me tocó la mala suerte vean pues tenemos a un taxi que también pues eso es un pequeño detallito aquí no porque los coches a ti como moto siempre te van a querer rebasar en cuanto pueda entonces pues ahorita no es el taxi del que estaba hablando este que está aquí adelante no aquí atrás vean el espejo y se pegó mucho se pegó muchísimo entonces aceleré un poco aceleré como a 50 más o menos y veanlo ahí sigue sigue siguiendo 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 pero pues en la moto pues por lo regular sales un poquito más rápido tengan mucho cuidado amigos porque de verdad es peligroso que te quieran rebasar y a veces no le calculan bien una vez así me tiraron y aquí vean un perrito parece que quería suicidarse se atravesó tengan cuidado también en su camino anden bien a las vivas aquí venía con el chino y vean una tapa de ring de coche que a veces se les cae por no traer bien fija y aquí vean aquí fue mi error completamente mi error pensé que el camión se iba a seguir y pues me adelanté un poco más con el giro no daba no daba y me tuve que echar en reversa pero igual la camioneta no me dejaba pasar o sea no se hizo nada para atrás entonces estuvo medio peligroso pero a fin de cuentas no pasó nada amigos ok amigos espero que les haya gustado el vídeo de hoy y si les gustó por favor suscríbanse si no se han suscrito y nos vemos en la siguiente chau